Y esta es la noche clara Es luna llena Abro el libro de mi vida Y te dejo allí Dejo ese amor imposible Que con el tiempo crece y crece Y que el tiempo y la distancia Es como encender la llama La llama que me consume Por donde quiera que vaya Un refugio en otros brazos A ver si me olvido de ti Con los sentimientos de otra Juego y todo esto es por ti Quiero escapar del recuerdo Que tanto me hace sufrir Eres mi amor tormentoso y No puedo vivir sin ti Convencido que al marcharme Divo a olvidarte Pero este amor es tan fuerte Que más pienso en ti Y no encuentro otro camino Que volver a ti Eres mi amor tormentoso y no puedo vivir sin ti Te digo en mi corazón que no debe amarte Sin embargo el latir llora por ti Vuelve mal la costumbre y vuelvo contigo Me acostumbre, me acostumbre a ti mujer Te digo en mi corazón que no debe amarte Te digo en mi corazón que no debe amarte Y este corazón no quiere obedecer Te digo en mi corazón que no debe amarte Mi vida te entregue Mi vida te entregue Vuelve mal la costumbre y vuelvo contigo Mi mundo te derrumbó Te digo en mi corazón que no debe amarte Mi vida te entregue Vuelve mal la costumbre y vuelvo contigo En ella fuiste primera Música Te digo en mi corazón que no debe amarte Y a veces se paraliza Vuelve mal la costumbre y vuelvo contigo Te amenaza y es por ti Te digo en mi corazón que no debe amarte Digo en mi corazón que no debe amarte Vuelve mal la costumbre y vuelvo contigo Si es por amor, me iré feliz Yo sé que últimamente te sientes muy confundida La razón no la sé corazón Quisiera saberla Por detalles que dice la gente Crees que soy infiel Y la verdad yo cometí un desliz Pero confesé Si es verdad que no crees en mi amor Házmelo saber Yo te juro por lo que más quiero que no te falle Y ahora tu corazón me dice que no te quiero Que ya no soy el mismo Que busco en otros brazos lo que no encuentro contigo Y ahora tu corazón me dice que no te quiero Que ya no soy el mismo que busco en otros brazos lo que no encuentro contigo Contigo lo tengo todo mamita Te quiero Te equivocas A mí no me falta nada Te equivocas Contigo lo tengo todo Sé que no sabes Que cuando tú no estás Que cuando tú no estás Tan solo amelo, nena Tenerte aquí conmigo Y ahora tu corazón Me dice que no te quiero Que ya no soy el mismo Que busco en otros brazos lo que no encuentro contigo Y ahora tu corazón me dice que no te quiero Que ya no soy el mismo que busco en otros brazos lo que no encuentro contigo Te equivocas Te equivocas Contigo lo tengo todo Te equivocas Contigo lo tengo todo Paso la mañana entera Paso la mañana entera Solo pensando en tu amor Sin embargo a ti te dicen Que tengo otro corazón Te equivocas Contigo lo tengo todo Te equivocas Contigo lo tengo todo A trato river Te equivocas Contigo lo tengo todo Eres todo lo que tengo Por Dios no cambies mi amor Te equivocas Te equivocas Contigo lo tengo todo No te creas De la gente Solo te causan dolor Y ahora tu corazón Me dice que no te quiero Oh, no, 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 no Por la calle que ya vive, quiero volver a pasar Con la esperanza en mi mente, de volverla a encontrar Y esto no es sueño, es la realidad Es que cuando ella camina, ella me quiere matar Cuando pasas por mi lado, con tu forma de caminar Te apoderaste en mi mente, y no me dejas pensar Con la que eres divina, presta un poco de atención Voy a crear una ciencia, que todo se hable de amor Quiero ser el profesor, que más le entiendas la clase Quiero enseñarte el amor, como si este fuera un baile Tu madre ya te pregunta, por qué te acuestas tan tarde Tienes la respuesta en mente, decides no contestarle Estás pensando en la clase, que yo te enseñé aquel día Tú estás pensando en la clase, que todo siempre te amor Colegial eres divina, presta un poco de atención Voy a enseñarte el amor, que nace en el corazón Te quiero Sueño contigo, amor No, no, no No, no, no Ven Ven que te quiero tener No, no, no Te necesito Toda la noche Toda la noche pienso en ti muchacha Sueño contigo Sueño contigo Te quiero mucho Te quiero Oh, no No, no No, no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no ¡Gracias! 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 Quiero tratar esos labios De una noche fueron míos Mirar mi rostro en tus ojos Mirar mi rostro en tus ojos Hasta quedarnos dormidos No quiero que te vayas No quiero que me dejes Ven, no me dejes solo Y quédate conmigo hasta la última vez No quiero que te vayas No quiero que me dejes Ven, no me dejes solo Y quédate conmigo hasta la última vez No quiero que te vayas No quiero que me dejes Porque si te vas de mí Siento que voy a morir de amor No quiero que te vayas No quiero que me dejes Muchachita de mi vida Ven y hazme muy feliz Oye, pa' que me dejes Dime para qué se hicieron las peclas No quiero que te vayas No quiero que te vayas No quiero que te vayas No quiero que me dejes Porque tú eres la única razón Que yo tengo hoy para vivir, para vivir No quiero que te vayas No quiero que me dejes Compañera, hoy te extraño Ven y alójate a mi lado, mujer No quiero que te vayas No quiero que me dejes Si te marchas de mi lado Soy un hombre destillado Por tu querer No quiero que te vayas No quiero que me dejes Hoy está la noche clara, es luna llena Abro el libro de mi vida Y te dejo aquí, veo ese amor imposible Que con el tiempo crece, que con el tiempo crece y crece Eres mi amor tormento, no puedo vivir sin ti Convencido que al marcharme Y no encuentro que con el tiempo crece y te voy a olvidarte Pero este amor es tan fuerte, que más pienso en ti Y no encuentro otro camino que volver a ti Eres mi amor tormentosa y no puedo vivir sin ti Te digo en mi corazón que no debe amarte Un embarco en la ti llora por ti Vuelve a la costumbre y vuelvo contigo Me acostumbre, me acostumbre a ti mujer Te digo en mi corazón que no debe amarte Y este corazón no quiere obedecer Vuelve a la costumbre y vuelvo contigo La costumbre sea dueño de mí Te digo en mi corazón que no debe amarte Un embarco en el corazón por ti late y late Vuelve a la costumbre y vuelvo contigo La soledad, la soledad sea dueño de mí Mi corazón que no debe amarte Pero corazón no seas así Vuelve a la costumbre y vuelvo contigo ¡Vuelve a la costumbre y vuelvo contigo! ¡Vuelve a la costumbre y vuelvo contigo! Te digo en mi corazón que no debe amarte Te digo en mi corazón que no debe amarte Y a veces se paraliza Vuelve a la costumbre y vuelvo contigo Y se amenaza y es por ti Te digo en mi corazón que no debe amarte Pero corazón no vas a matarte Vuelve a la costumbre y vuelvo contigo Si es por amor me iré feliz Te digo en mi corazón que no debe amarte ¡Vuelve a la costumbre y vuelvo contigo! Mi confundididad La razón no la sé, corazón Quisiera saberla Por detalles que dice la gente Crees que soy infiel La verdad yo cometí un desliz Pero confesé Si es verdad que no crees en mi amor Házmelo saber Yo te juro por lo que más quiero Que no te fallé Y ahora tu corazón Me dice que no te quiero Que ya no soy el mismo Que busque en otros brazos Lo que no encuentro contigo Y ahora tu corazón Me dice que no te quiero Que ya no soy el mismo Que busque en otros brazos Lo que no encuentro contigo 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 lo tengo todo mamita Te quiero Te equivocas A mí no me falta nada Te equivocas Contigo lo tengo todo Sé que no sabes Sé que no sabes Que cuando tú no estás Tan solo anhelo Nena Tenerte aquí conmigo Y ahora tu corazón Me dice que no te quiero Que ya no soy el mismo Que busque en otros brazos Lo que no encuentro contigo Lo que no encuentro contigo Te equivocas Te equivocas Contigo lo tengo todo Te equivocas Contigo lo tengo todo Paso la mañana entera Paso la mañana entera Solo pensando en tu amor Sin embargo a ti te dicen Que tengo otro corazón Te equivocas Contigo lo tengo todo Te equivocas Contigo lo tengo todo A trato river A trato river Te equivocas Contigo lo tengo todo Eres todo Eres todo lo tengo Por Dios no cambies Mi amor Te equivocas Contigo lo tengo todo No te creas De la gente Solo te causan De la gente Y ahora tu corazón Me dice que no te quiero Oh, no, 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 no Por la calle que ya vive, quiero volver a pasar Con la esperanza en mi mente, de volverla a encontrar Y esto no es sueño, es la realidad Es que cuando ella camina, ella me quiere matar Cuando pasas por mi lado, tu forma de caminar Te apoderarás de mi mente, y no me dejas pensar Por la que la eres divina, presta un poco de atención Voy a crear una ciencia, que todo se hace de amor Quiero ser el profesor, que más le entiendas la placer Quiero enseñarte el amor, como si este fuera un baile Tu madre ya te pregunta, por qué te acuestas tan tarde Tienes la respuesta en mente, decides no contestarle Estás pensando en la clase, que yo te enseñe aquel día Tú estás pensando en la clase, que todo se hable de amor Olegial eres divina, presta un poco de atención Voy a enseñarte el amor, voy a enseñarte el amor Ven, ven que te quiero tener Te necesito Toda la noche, toda la noche pienso en ti muchacha Soña contigo Te quiero mucho, te quiero Oh, no 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 Te vas como la tarde, cuando se muere el día, y contigo te llevas mi amor y mi alegría. Un silencio implacable, sea dueña de mi ser, me confundo en las calles, me confundo en las calles. Y no encuentro que hacer, quiero que al rayar el día, mujer te encuentres conmigo, de la estrella del oriente, que se confunde contigo. Quiero besar esos labios, de una noche fueron míos, mirar mi rostro en tus ojos, mirar mi rostro en tus ojos, hasta quedarnos dormidos. No quiero que te vayas, no quiero que me dejes. Ven, no me dejes solo, y quédate conmigo hasta la última vez. No quiero que te vayas, no quiero que me dejes. Ven, no me dejes solo, y quédate conmigo hasta la última vez. No quiero que te vayas, no quiero que me dejes. Porque si te vas de mí, siento que voy a morir de amor. No quiero que te vayas, no quiero que me dejes. Muchachita de mi vida, ven y hazme muy feliz. No quiero que te vayas, no quiero que me dejes. No quiero que te vayas, no quiero que me dejes. Porque tú eres la única razón, que yo tengo hoy, para vivir, para vivir. No quiero que te vayas, no quiero que me dejes. Compañera, hoy te extraño, ven y alójate a mi lado, mujer. No quiero que te vayas, no quiero que me dejes. Si te marchas de mi lado, soy un hombre destrillado por tu querer. No quiero que te vayas, no quiero que me dejes. Hoy está la noche clara, es luna llena. Abro el libro de mi vida, y te dejo allí. Veo ese amor imposible, que con el tiempo crece y crece. Y que el tiempo y la distancia, es como encender la llama. La llama que me consume, por donde quiera que vaya. Me refugio en otros brazos, a ver si me olvido de ti. Con los sentimientos de otra, juego y todo esto es por ti. Quiero escapar del recuerdo, que tanto me hace sufrir. Eres mi amor tormentoso y no puedo vivir sin ti. Convencido que al marcharme, iba a olvidarte. Pero este amor es tan fuerte, que más pienso en ti. Y no encuentro otro camino, que volver a ti. Eres mi amor tormentoso y no puedo vivir sin ti. Te digo en mi corazón que no debe amarte. Un embarco en la ti llora por ti. Duele mal la costumbre y vuelvo contigo. Me acostumbre, me acostumbre a ti mujer. Te digo en mi corazón que no debe amarte. Y este corazón no quiere obedecer. Tengo la costumbre y vuelvo contigo. La costumbre sea dueño de mí. Te digo en mi corazón que no debe amarte. Un embarco en la corazón por ti late y late. Tengo la costumbre y vuelvo contigo. La soledad, la soledad sea dueño de mí. Mi corazón que no debe amarte. De tu corazón no seas así. Tengo la costumbre y vuelvo contigo. Te digo a mi corazón que no dejes de amarte Cuando te fuiste de mí, fue de mala costumbre y vuelvo contigo Mi mundo te derrumbó, te digo a mi corazón que no dejes de amarte Mi vida te entregué, fue de mala costumbre y vuelvo contigo En ella fuiste primera Te digo a mi corazón que no dejes de amarte Y a veces se paraliza Cuando te fuiste de mala costumbre y vuelvo contigo Me amenaza y es por ti Te digo a mi corazón que no dejes de amarte Terto corazón, tú no vas a matar Me llamo a la costumbre y vuelvo contigo Si es por amor, moriré feliz Yo sé que últimamente te sientes muy confundida La razón no la sé corazón, tú quisieras saberla Por detalles que dice la gente, ¿crees que soy infiel? Y la verdad yo cometí un desliz, pero confesé Si es verdad que no crees en mi amor, házmelo saber Yo te juro por lo que más quiero, que no te fallé Y ahora tu corazón me dice que no te quiero Que ya no soy el mismo Te busco en otros brazos lo que no encuentro contigo Contigo lo tengo todo mamita, te quiero Te equivocas, a mí no me falta nada Te equivocas, contigo lo tengo todo Sé que no sabes que cuando tú no estás Tan solo anhelo, nena, tenerte aquí conmigo Y ahora tu corazón me dice que no te quiero Que ya no soy el mismo Que busco en otros brazos lo que no encuentro contigo Y ahora tu corazón me dice que no te quiero Que ya no soy el mismo Que busco en otros brazos lo que no encuentro contigo Te equivocas, contigo lo tengo todo Te equivocas, contigo lo tengo todo Paso la mañana entera, solo pensando en tu amor Sin embargo a ti te dicen Que tengo otro corazón Te equivocas, contigo lo tengo todo Te equivocas, contigo lo tengo todo Te equivocas, contigo lo tengo todo Eres todo lo tengo todo Eres todo lo tengo todo Por Dios no cambies mi amor Te equivocas, contigo lo tengo todo No te creas de la gente, solo te causan dolor Y ahora tu corazón me dice que no te quiero No te quiero ¡Suscríbete! 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 Eres todo lo que tengo, por Dios no cambies mi amor Te equivocas, contigo no tengo todo No te creas de la gente, solo te causan dolor Y ahora tu corazón me dice que no te quiero Y ahora tu corazón me dice que no te quiero